Nidia Corredor, mujer sipaquireña, asume el reto de elección popular por la Asamblea de Cundinamarca. Nidia Corredor es ingeniera civil, hizo su bachillerato en el Liceo Nacional Femenino de Sipaquirá, nacida acá en Sipaquirá, especialista en gobierno y gestión pública territorial, y hemos tenido la posibilidad de hacer una gran experiencia en el sector público. Me desempeñé como jefe de planeación, obras y servicios públicos del municipio de Tausa. Fui administradora del Complejo Arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, estuve como gerente de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Sipaquirá en el periodo 2008-2011. Al mismo tiempo fui secretaria de Planeación de Infraestructura, gerente encargada de Catedral de Sal durante este mismo periodo. Y también tuve la posibilidad de ser subgerente de Empresas Públicas de Cundinamarca. En el 2013 fui secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico del departamento. Y el año pasado tuve la posibilidad, la gran posibilidad de ser mamá de Sara Gabriela, una niña que tiene 14 meses a la fecha. Ingeniera, ¿cuáles son esos compromisos que asume con los cundinamarqueses y también los proyectos que tiene si llega a la Asamblea de Cundinamarca? Como mujer y como madre soltera, mi mayor compromiso será con las mujeres de Cundinamarca. Necesitamos crear la Secretaría para la Mujer para garantizar desde esta instancia que las mujeres en Cundinamarca tengamos la posibilidad de acceder a educación, a salud, a seguridad alimentaria, a vivienda, empleo en equidad de condiciones. De otro lado, garantizaremos y apoyaremos todos los proyectos que garanticen la movilidad regional, como el terminal de transporte para Zipaquirá, como el tren ligero para Zipaquirá, que han querido sacar a esta ciudad de ese megaproyecto estratégico y vamos a hacer una voz para que Zipaquirá sea incluida en las diferentes etapas de este tren. Adicionalmente, impulsaremos todos los proyectos de emprendimiento. En una ciudad y en una región como Zipaquirá y en una región como Sabana Centro, donde son muy pocos los municipios que están generando oferta laboral, es importante garantizar que las familias tengan mayores ingresos y si no generamos empleo, tenemos que apoyar las iniciativas de unidades de negocio mediante capital semilla, mediante maquinaria o materia prima. De igual manera, apoyaremos todos los proyectos que garanticen la integración regional desde el punto de vista ambiental, proyectos estratégicos de transporte, de turismo y de infraestructura vial. De igual manera, garantizaremos y seremos la voz de Zipaquirá y de la región para que el hospital de tercer y cuarto nivel entre en operación el próximo año, porque ya se requiere, es demasiado necesario que todos nuestros habitantes tengan la posibilidad de acceder a una muy buena infraestructura y a unos muy buenos servicios de salud. Por eso se hace indispensable con el hospital regional y seguramente con el impulso al fortalecimiento de la red hospitalaria departamental, apoyar al mismo tiempo el mejoramiento en la red de servicios. De igual manera, vamos a trabajar por el impulso al agro. Este es un departamento en el cual el 85% de sus tierras es rural. En el caso de Zipaquirá, hay 54 kilómetros de área rural que se deben volver a motivar en su cultivo, en su explotación agropecuaria y también motivar la llegada de la agroindustria. Desde el punto de vista turístico, Catedral de Sal no puede ser la única opción para Zipaquirá, debemos complementarla con otras alternativas de turismo, apoyando al agroecoturismo, sobre todo en aquellas zonas donde por restricciones ambientales no se podrá seguir cultivando, pero que igual hay que generar una alternativa de ingresos para las familias que han vivido durante muchos años en las zonas de Páramo. Entonces, el agroecoturismo será una alternativa también para generar ingresos a estas familias. Por eso, queremos llegar a la Asamblea Departamental, queremos ser la voz de Zipaquirá y de Sabana Centro y desde allí impulsar todos los proyectos y generar los recursos que se requieren para esta zona del departamento.